Se fue, se fue el tema de la música de Lloros en esta, en una ocasión. Bueno, pues, ¿qué les parece si para complacerlos nos damos rápidamente para complacer a la gente que nos pidió el tema que ya tenemos listo y preparado y esto se llama Así. Así. Sonidero, sonido, ángel. Bueno, un saludote para la gente de la colonia Arenal, cuarta sección. Sí la tengo, la rola que nos piden, pero se me agotó el tiempo. El próximo martes me cae que se las pongo, es la primera, ¿ok? ¡Nos vamos! La gente de la colonia Arenal, cuarta sección. Para el caballero misterioso, con mucho amor, esto es de parte de La Bani 2A. Para La Bani 2A. Y su amante perfecto, para La Bani 2A. Este tema lo estrenamos el pasado noviembre, allí en Tulpetlá. Nadie lo bailaba, Mikhail. Y ahora todo el mundo lo pide. ¡Mieta, qué mala onda! En fin, ¡vamos! Dice así. Un saludo para sonido, sonido, identidad. Un saludo para sonido, identidad. Para Ángel X Paz. Sonido, identidad. Este es un saludo de parte de la Perri Preciosa. Mamita, quiero, queremos, todos queremos, a la Perri Preciosa. Para el señor Pablo Perea, la señora Virginia Baldovinos. Del Peñón de los Baños. Esto es, de parte de Snaucer. Ahí está un saludo. ¿Cómo no? Ya se va el des... Ya llega mi amigo, de sonido... Ángel. Su amigo y servidor. El humilde Foris. El único sonido humilde en la República Mexicana. A lo largo y a lo ancho. El humilde sonido Foris. Buenas tardes. Para sonido, identidad. Para sonido, identidad. El amor de... X, 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 Paz. Y la verdad preciosa. Ahí está. Buenas tardes. Nos vemos el próximo, próximo martes. Ay, no me digas que te tengo que olvidar. Hasta luego. ¡Gracias!